este fenómeno de desinformación. Y nos llama la atención porque la desinformación sabemos, está plenamente estudiado, que puede ser parte, por un lado, del miedo. Como dijimos hace unos pocos días, que trajimos a la doctora Lorena Rodríguez Bores, especialista en salud pública mental, que explicó cómo el fenómeno de miedo se produce de manera natural en los seres humanos y en la sociedad, pero se empieza a amplificar por contagio, literalmente, no es una metáfora, literalmente el miedo se contagia y también es un reto de salud pública el lograr mantener la calma sin perder la atención y sin perder la ocupación de responder ante un fenómeno que ciertamente es importante y con el que debemos mantener atención, conocimiento, información clara y responder. La sociedad puede y debe responder para cuidarse a sí mismo cada persona, cuidar a sus cercanos, a su comunidad y a la sociedad en su conjunto. Entonces, volvemos a abrir este comentario con esta idea. De nada sirve el miedo, de nada sirve el pánico, pero es una reacción natural. Entonces, tenemos que bajarle al miedo para situarnos en la realidad, saber que es un fenómeno, una epidemia, que tenemos que estar atentos para hacer las medidas de salud pública, las medidas de prevención y control adecuadas, ni de más ni de menos.